¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Va bien? ¿Va mal? Yo la verdad es que no soy mucho de salir, pero tengo ganas de salir de casa ya y tengo ganas de, no sé, de dar una vuelta, de comer por ahí, de ir al kebab, de salir un poquito, ¿no? Bien, chicos, este vídeo está hecho porque, bueno, ayer estábamos en Twitch, que por cierto lo tenéis en la descripción, y me puse a jugar al Dragon Ball Legends, juego que jugamos, pues, cada 2x3, poquito a poco, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que estaban los Summons de Kefla y tiro a los Summons de Kefla. Y lo que vais a ver en este vídeo realmente es increíble. Tengo que avisar que no sé jugar mucho a este juego, me lo descargué de los primeros, pero como lo he abandonado, no tengo experiencia, y con este tipo de vídeos intento que le deis al botón de like, que me motivéis a seguir subiendo más vídeos y me podáis enseñar a jugar al Legends, porque la verdad es que hay cositas cooperativas, que podemos jugar juntos en directo en Twitch, que es lo que estamos haciendo, hay cosas bastante chidas y que creo que me podéis enseñar y podemos aprender el uno del otro. Así que, chicos, os dejo con las partes del directo de Twitch, podéis seguirme, lo tenéis en la descripción, y me decís si los personajes que me han tocado son buenos o no. Os leo en los comentarios. Dentro vídeo. ¡Hola, GES! Todo aquel que no me siga, que me siga ahora, ¿eh? Además, esta noche estaremos jugando el WWW SmackDown vs Raw 2007, que es brutal. ¡Guau, que me aras, tío! No hay manera de que salga Bardock. ¿Para qué coño quiero esta mierda? ¿De Drunks? ¿Deberíais practicar? Pues sí, Hacer, debería practicar más en el Legends. Ya se mata Alex en decírmelo. Pero yo, tú quemeras, tú quemeras, tú quemeras. Yo, tú quemeras, Xenoverse 2, tú quemeras, Kakarot. Ya está. Porque también me apetece jugar a otros juegos que no salen de Dragon Ball, como por ejemplo los SmackDown, como todo eso. Entonces... Tiene una época de transición. ¿Tienes algún Bogueta? Sí. ¿Por qué? ¿Esto es bueno? Tanta animación para un extreme, ya verás. Ah, pues no. ¡Pero qué mierda pasa! ¡Se ha quedado pillado el juego con este! ¡Se ha quedado pillado el juego con este tío! ¡Se ha quedado pillado el juego con este coño! No fastidies Buenísimo este Este, este Martichu, este Alguien del chat me está dando suerte Hemos acabado Hemos acabado los summons ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bombo combo A ver Es que me sale, ojalá otro sparking ¡Hostia! ¡Wish! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Oy! ¡Dios! ¿Sabía yo que me iba a tocar a Kefla sin gastar tantas piedras? ¡Eh, cojones! Me han dado 10 tiques de algo, Martichu, informa Bien, chicos, para finalizar Deciros que muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por Por el apoyo tan grande que me estáis dando en los vídeos Y recuerdo Lo tengo aquí Creo que lo voy a sacar desde aquí Que he subido Uno de mis juegos de la infancia Al canal ¿Vale? WWE Smackdown vs Raw 2007 2007 Todos los lunes en el canal Smackdown vs Raw 2007 Tenéis una cita Y cada vez que vayamos teniendo más gente Pues iremos subiendo Este magnífico juego Todos los WWE Que me encantan Y los iremos subiendo cada lunes Cada vez que tengamos más visitas Pues lunes y viernes Y tendremos una cita en el canal Con WWE Muchas gracias Por verme Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, chicos Chao, chao